Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video tutorial porque les hice una preguntita en mis redes sociales Si les gustaría ver cómo se hace el cabello de esta forma, la verdad no es como así como rizado ni tampoco así como muy ondulado Sino más bien como que tiene un ligero movimiento o ondas en las puntas y tal parece que fuimos a la peluquería Para hacer este tipo de rizos lo único que vamos a necesitar es una rizadora de este ancho más o menos Solamente depende de ti y la técnica que hagas y que es la que te voy a enseñar para que lo hagas y te quede súper súper lindo y fácil de hacer Vamos a comenzar recogiendo nuestro cabello con alguna vincha, pellizco o algo que uses para sostener tu cabello en alto Vamos a esperar a que nuestra rizadora esté bien caliente y vamos a tomar mechones que sean de más o menos una pulgada Y lo enrollaremos en la rizadora y le daremos vueltecita para que quede este efecto de ondas Es importante que le des la vueltecita al final para que quede totalmente ondulado Y este mismo procedimiento lo haremos en todo nuestro cabello Asegúrate antes de comenzar esto tener el cabello planchado o lacio Yo en este caso lo tengo lacio natural pero si tú lo tienes rizadito te recomienda que lo planches un poquito En los mechones de adelante vamos a asegurarnos de hacerlo hacia atrás el rizo o sea como que la vuelta hacia atrás Y nos aseguramos súper bien de darle la vueltecita al final para que quede esa onda efecto sirena Y la verdad que sí parece que fuimos a la peluquería con este pequeño efecto y lo hacemos en casa sin que nadie lo sepa Esta rizadora como es bien bien baratica yo tengo que darle un poquito más de tiempo a que caliente mi cabello Y en los mechones de adelante vamos a dividirlo en dos lados y en cada lado le haremos la vuelta de diferente sentido Y es importante hacer esto para que así el cabello no nos caiga en el rostro durante el día Honestamente es una técnica bien sencilla de aplicar Pero si en caso que no te salga la primera vez no olvides que la práctica es lo más importante Ahora tomaré un poquito de aceite pero puedes tomar silicona o lo que quieras Y abriré estas zonas para que queden más naturales y suaves Y listo ahora le puedes dar el movimiento que quiera y la forma que te guste a ti acomodada a tu cabello Bueno hermosos esto ha sido todo el tutorial espero les haya gustado y hayan aprendido un poquito de esta técnica Les mando un beso bien grande y que te hagan un hermoso día Bye Hola mi nombre es Jessica Peraza y estoy aquí para invitarme a suscribirte a mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter También tengo Snapchat que lo uso de vez en cuando para que sigas mis locuras Y no olvides suscribirte al canal y dejarme siempre tus comentarios Te mando un beso bien grande y que te hagan un hermoso día Bye 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 Bye